Esto ocurrió durante la manifestación realizada en los predios de la Asamblea Nacional la tarde de este martes, convocada por Ricardo Lombana, excandidato presidencial, para exigir transparencia a los diputados. Algunos ciudadanos, entre ellos políticos, mostraron su molestia al ver cómo este sujeto levantaba la bandera panameña alterada con los colores de la bandera de la comunidad LGBTI. Lombana manifestó que no tuvo nada que ver con este incidente. Hay que tener más cuidado, pero exhortar a la ciudadanía, uno, a que no se permita este tipo de conductas, y dos, que no nos desviemos del foco de la protesta, que es la corrupción. ¿No tuvo entonces nada que ver con esta persona que utilizó la bandera? Yo creo que no hay nadie sensato y que me conozca, que sepa o que piense que yo tengo algo que ver con eso. Mira, cuando uno tiene credibilidad, lo único que pueden hacer para intentar desacreditar es manipular e inventar. Por su parte, el historiador Rommel Escarriola indicó que la norma contempla sanciones para quienes atenten contra los símbolos de la nación. Creo que ha habido mucha pasión, mucho sentido de querer expresar un sentimiento muy particular y lo que está sucediendo es que en vez de ellos estar sumando, lo que están haciendo ahora mismo es restando porque están atentando contra un símbolo de la identidad nacional. No se le quita que ellos tengan su derecho, son panameños, pueden expresarse, pero en tal caso no pueden deformar la bandera nacional. Este hecho ha dejado muchas reacciones de indignación por parte de algunos panameños al considerarse un irrespeto a la bandera. Porque creo que es un irrespeto demasiado, eso es un irrespeto que no se le tolera a nadie y menos a un panameño si es panameño. Pero no es así tampoco porque la bandera es una cosa que se respeta a donde sea. Y yo nací aquí, no era aquí ya, pero eso no puede ser así. Los símbolos patrios son algo histórico que se debe conservar. No fue bien visto por nadie porque en realidad se respetan las cosas de nuestro país. En realidad los símbolos de Panamá, todo lo que es referente a nuestro país debe ser respetado. La Policía Nacional identificó a un ciudadano panameño de nombre Roberto La Torre como principal responsable de la alteración del emblema nacional. Enfrenta una investigación judicial administrativa por violación de los símbolos patrios. La Ley 2 de Enero de 2012, la cual reforma la Ley 34 de 1949, reglamenta los símbolos patrios y establece la prohibición al uso de banderas manchadas, sucias, rasgadas o alteradas y multas para quienes violen la norma. Con Cámara de Kemuel Pineda, Einar Valdés López, Next Noticias. Enfrenta una investigación judicial administrativa por violación de los símbolos